Integrantes del Consejo de Administración del Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda para los Trabajadores Infonavit sesionaron en Acapulco, donde la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estuvo presente como invitada especial y en donde se aprobó en lo general que se aplicará una inversión por el orden de los 330 millones de pesos para la reparación de viviendas que fueron afectadas por el huracán Otis. La jefa del Ejecutivo Estatal, con gratitud, agradeció al Consejo, conformado por diversos sectores, el que hayan sesionado en Acapulco y la aprobación de recursos extraordinarios para la reconstrucción de viviendas del Infonavit. Pero también el hecho de que hoy estén sesionando aquí desde este hermoso puerto, pues también es un gran apoyo, es un gran ejemplo el anunciar también nuevas medidas y por supuesto refletamos la gratitud de las acapulqueñas, de los acapulqueños, la disposición de que trabajemos en esta agenda que tenemos conjunta, que nos permita seguir acompañando sus acciones. Quiero agradecerles el día de hoy por estos más de 330 millones de pesos que aprobaron para intervenir viviendas y espacios en zonas pues de enorme prioridad, como son Coloso y Alta Progreso, que significan un impacto directo sobre miles de familias. Ante Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el Pleno del Consejo, conformado por todos los sectores, la mandataria estatal se comprometió a trabajar en la agenda conjunta que permita acompañar las acciones para beneficio de las y los guerrerenses en el bienestar y la transformación. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.